¿Estás poniendo? ¿Estás poniendo? ¿Oque? A ver así ¡Vamos! No tienes que hacer eso ¡Sí! ¡Vamos! No tienes que cargarlo No tuve tuve No te gira No te gira No te gira ¡CA! No te gira No te gira No te gira ¡C 폴! Oque otra vez ¿Susas con colocaron? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!